¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues les voy a mostrar cómo se pueden programar los samples de formato WAV, pero de instrumento. En esta ocasión son de instrumento, ya sean para teclado, ya sea bajo cesto, ya sea acordeón, ya sea campana, ya sea pues cualquier sonido de teclado que ustedes tengan en su colección de samples. Al igual que programé los sonidos de batería, los sonidos gruperos, pues también se pueden programar estos sonidos de instrumento. En esta ocasión pues les voy a mostrar cómo lo hago yo y por supuesto siempre les comento, yo no soy un experto, solamente les comparto lo poquito que sé y por supuesto si hay alguien más que sepa cómo hacerlo más rápido o de otra forma que sea más eficiente, pues que lo dejen en los comentarios y podemos seguir sus sugerencias también. Pero en esta ocasión pues lo voy a hacer como yo lo hago usualmente aquí en mi programa Reason. Para esos que están apenas llegando a mi canal, que son nuevos, los invito a que se suscriban, le den like a este video, compartanlo con sus amigos. Por supuesto, como les dije, que comenten, comenten aquí abajito qué les parece y pues comenten sus ideas, por ahí sus tips también. Entonces lo que hago primero cuando abro mi programa, pues abro una sesión nueva en Reason y pues ya la tengo aquí abierta y después de ahí pues le doy clic en el mouse, en el ratón a mano derecha. Y usualmente uso este, el NNXT, el sampler este, lo agrego y me aparece este. Usualmente de fábrica pues siempre viene el piano, un piano que viene ahí siempre de fábrica. En esta ocasión pues ahorita vamos a buscar un sonido que digamos de instrumento que queramos programar. Usualmente me voy aquí a este lado, donde está esta flechita aquí, si lo pueden ver, y me abre esta otra opción, esta otra ventanilla. Si le pegamos otra vez aquí, pues se cierra y si le ponemos otra vez aquí, se abre la otra ventanilla. En esta ocasión pues lo que voy a hacer es seleccionar todos estos samples que están aquí, que no voy a necesitar. Entonces le hago clic a derecho en el ratón y selecciono Select All aquí, lo selecciono y luego otra vez le doy otra vez aquí y borramos todas las zonas esas que no necesitamos. Ok, entonces pues ya de aquí lo que hago otra vez con el ratón, le doy clic a la derecha y me voy donde dice Browse Samples aquí. En esta ocasión pues por ejemplo ustedes ya van y buscan su folder donde tengan sus sonidos y yo lo tengo aquí en el D50, tengo algunos sonidos. Voy a usar el Haven este y selecciono todos los sonidos. Usualmente cuando se amplió los sonidos de teclado, pues usualmente se amplió del Do grave hacia el Do agudo. Entonces vamos a ver, aquí están digamos todos los dos, las notas de Do. Ahí está, esa es la forma que yo lo hago, también lo pueden hacer, digamos pueden seleccionar un Do, un Mi, un Sol y ya después un La. Como quieran ustedes pueden también hacer las notas. En este caso pues yo se amplié puros notas de Do, entonces ya selecciono todas las notas que vienen siendo, pues son seis notas. Le pongo OK y ya me las pone aquí en mi ventanita. Ok, entonces ahora lo que queremos es que el programa lea las notas y trate de acomodarlas a como van en las teclas. Entonces le doy a mano derecha y me voy hasta abajo donde dice Set Root Notes a Pitch from Detection. Aquí entonces aquí le presiono y lo que va a hacer es leer las notas y las va, como quien dice, va a tratar de acomodarlas según como deben ser las notas en el teclado. Ok, aquí está el teclado arriba. Todo esto es el teclado y estos son los samples. Y otra vez le damos otra vez clic a mano derecha y ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde dice Automap. Esto lo que va a hacer es que ya nos va a esparcir todas las notas en el teclado. Entonces ya lo podemos tocar. Ok, ya están las notas en el teclado. Ahora lo que vamos a hacer, pues cerramos aquí. Como pueden ver, ustedes ya dirían, pues, ¿por qué se oye así muy seco? Se oye feo, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer aquí para que no se nos oiga muy cortado, podemos ir hasta esta opción que dice Release. Y le damos aquí un poquitito. Y ya nos da un poquito ahí de cadencia, ¿no? Podemos usar este también. Pero el que nos da más resultado, pues, el que me da más resultado, pues, es este botón. Entonces le puedo dar ahí. Ahí como que detiene más el sonido, ya no está tan cortado. Porque si lo hacemos a esta posición donde estaba antes. Soy muy cortado. Entonces lo que van a hacer aquí es darle poquito para enfrente. Un poquito más. Ustedes le van calculando básicamente a su gusto. Y, pues, aquí esta también es otra opción. Pero casi no la muevo. Siempre uso más el Release. Ustedes ya le van moviendo aquí estos botones, el ataque, como lo quieran. Ahí está muy duro el ataque. Digo, muy suave. Si le damos para acá, pues, está un poquito más duro. Pero ustedes ya le van combinando como ustedes quieran. Entonces, y me gusta más o menos por ahí. Después de eso, pues, ¿qué tal si le agregamos un Reverb? Un Reverb para que esté un poquito más lleno. Entonces, en esta parte de arriba de la consola, le damos clic con el ratón a mano derecha, al mouse. Y nos damos donde dice Create. Y creamos un Reverb. Digamos este RB7 Digital Reverb. Y nos va a aparecer este Reverb. Y lo que hacemos, pues, le damos aquí al auxiliar. Porque está seleccionado el auxiliar 1 aquí. Vamos a ir al auxiliar 1 y le damos. Y ya le da un poquito. Un poquito de más espacio. Más espacialidad. Al teclado. Incluso pueden cambiar de Reverb también. Pueden usar este... No sé. Digamos, el RB700 también está muy bueno. Y escuchen. Qué gran diferencia, ¿no? Y ya después de ahí, pues, aquí ya pueden ponerle el nombre. Digamos, este... Haven, algo así se llama. Este... Este sonido. Aquí le hacen doble clic. Y ya le cambian el nombre. Y ahora, pues, para guardarlo. Usualmente, para guardar este preset, si lo hacemos así, no nos va a dejar guardarlo. Lo que tenemos que hacer después de aquí es irnos a File. Y donde dice Song, Self-Containing Settings. Aquí le hacemos clic. Y lo que tenemos que hacer es deseleccionar todos los sonidos. Los deseleccionamos. Ya después de ahí, pues, ya nos vamos aquí a este cuadrito. Le ponemos Guardar. Y ya guardan ustedes ese setting. Pues, digamos, ya donde quiera, ¿no? Ya le ponen el nombre, digamos, Haven. Lo voy a guardar en el Desktop. Le ponen Save. Y ya queda guardado el setting, ¿ok? Entonces, digamos, voy a escoger, este... Pues, otro sonido. Aquí tengo uno de acordeón que ya tengo programado. Y quiero recuperar el sonido que hice anteriormente. Me voy al Desktop. Aquí lo tengo, Haven. Y ahí quedó el sonido ya guardado. Bueno, pues, esta es la manera que yo uso mis samples. Los guardo. Ya dependiendo como vaya necesitando mis sonidos, pues, ya voy sampleándonos en el Reason. Y, pues, ahí quedó ese mini tutorial. Esperamos que les ayude. Y, como siempre les digo, son poquitas cosas que sé, pero lo poco que sé, pues, trato de compartirlo con todos ustedes. No se olviden de darle like a este video. Compártelo y compártanme sus ideas. Si hay una forma más rápida o más eficiente, comentenlo aquí abajito del video. Y, por supuesto, no se los olvide visitar mi tienda digital de CellFive. Voy a dejar el link en la descripción de este video aquí abajito para que la visiten. Si quieren comprar samples, gruperos, tenemos bases musicales. Por supuesto, loops. También vendo ahí por ahí una tienda digital de arreglos de Poca M para que la vayan y la chequen. Y, por supuesto, no olviden suscribirse. Sigan en mis redes sociales. Ofrecen arreglos de Poca M en Instagram, arreglos de Poca M en Facebook. Y, por supuesto, aquí síganse suscribiendo. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.